Mi gente, mis panitas, mis reyes, el día de hoy vamos a estar juzgando la inteligencia de otras personas Y es que algunos antagonistas de GTA pueden ser muy perros Pero que tan inteligentes son realmente? Eso es exactamente lo que veremos el día de hoy, en donde junto a mi panita Simots Muy buenas a todos gente Estaremos ordenando a los distintos antagonistas de la saga GTA según su inteligencia Siendo este video la continuación a uno que ya hicimos en su canal en donde analizamos la inteligencia de los distintos protagonistas Obviamente están todos invitados a verlo después La modalidad de hoy será exactamente la misma que la del video pasado Iremos uno por uno analizando sus comportamientos y actitudes para poder argumentar nuestra decisión Iremos catalogando a los antagonistas más víos para la WEA como genios Hasta el nivel Uji-Loken donde dejaremos a los que consideremos menos inteligentes ¿Qué le pasa a ese estúpido? Para que el video no dure 30 horas hemos seleccionado solamente 25 antagonistas de toda la saga E iremos al grano con nuestros análisis sin darnos muchas vueltas Así que sin nada más que decir, no olviden dejar su pulgar arriba que eso ayuda mucho Y comenzamos GTA 1 y GTA London Aunque muchos no lo sepan en GTA 1 y sus expansiones tenemos diversos antagonistas Que si Samuel Diver Bryson Incluso unos gemelos Pero a quien quiero engañar, se van directo para el final de la tabla Ahí abajito de Oji-Lok Serán muy históricos y todo lo que tú quieras Pero su historia es un ambiente GTA 2 GTA 2 no tiene antagonista como tal ya que el juego se centra en que los jugadores realicen varios trabajos para distintas pandillas Trabajando como agente triple y traicionando a sus líderes Ganándose varios enemigos como podrán imaginar Por ende pasamos directamente con el siguiente GTA 3 En el caso de GTA 3 tenemos como antagonista principal a Catalina Se trata de la ex novia del personaje principal la cual nos traiciona apenas comienza el juego Por lo que pudimos ver en el San Andreas se trata de una mujer completamente psicópata En esta entrega nos encargamos junto a ella de robar hasta el último centavo de la zona rural En el caso de San Andreas Aunque no se caracteriza por tener un plan muy elaborado Más bien prefiere llevar todo por la fuerza bruta Lo que hace que literalmente siempre algo salga mal Y por ende siempre tenemos una persecución que nosotros mismos tenemos que solucionar En el caso del GTA 3 que ocurre 9 años más tarde Catalina se convierte en el líder del cartel colombiano Siendo la figura principal de una de las organizaciones más peligrosas de los Estados Unidos Y aunque esto signifique ser de un cargo muy importante No creo que Catalina se caracterice por su gran inteligencia De hecho si fuese solo por lo que vimos en San Andreas Yo la colocaba en la casilla de OG Lock Pero llegar a ser la líder de un cartel en los Estados Unidos no lo consigue cualquiera Por ende la dejo en un puesto promedio Y al igual que se dijo en el video pasado Que alguien este promedio no significa que sea un tonto Sino que más bien su inteligencia no es destacable Además quería hacer una mención especial para Don Salvatore Leone Que si bien en la historia del GTA 3 no se trata de un antagonista principal Se trata de uno de los personajes más importantes de toda la saga Siendo la mente maestra y el jefe de la mafia más poderosa de los Estados Unidos El reinado de Don Salvatore duró demasiados años Siendo que se trataba de un cargo muy importante como peligroso Y gracias a la ayuda de sus leales sirvientes siempre pudo estar en lo más alto Dejando muy de lado a las familias Forelli y Sindaco Y a pesar de que Cloud lo asesina en GTA 3 Tengo la obligación de colocar a Don Salvatore en el lugar de genio por todo lo anterior dicho GTA Vice City Recién hablamos del don de la familia Leone Ahora toca el turno del don de la familia Forelli Don Sonny Forelli Desde un principio de la historia se nos vende como tal Siendo el jefe del protagonista Tommy Versetti Y gracias a que al principio de la historia quedó la pura caga ya que a Tommy le ropan unos 3 millones Estamos todo el juego siendo extorsionados por este personaje ya que tenemos que devolverle su plata En el árbol del crimen del GTA Vice City podemos encontrar un poco más de información sobre el personaje Aquí se habla de que llegó al poder muy joven Llevando a la familia Forelli a ser la familia más grande de Liberty City al menos para el 1986 Además por lo que sabemos del juego es una persona muy manipuladora Recordemos que antes de los acontecimientos del juego fue uno de los responsables de que Tommy estuviese 15 años en prisión Y también el robo del principio del juego estaba orquestado por él para tener chantajeado a Tommy Aún así al final muere en manos de Tommy al final del juego Yo lo colocaría también como genio ya que es el mismo caso como con Salvatore Leone Y si era tan listo por qué se murió GTA San Andreas En el caso del GTA San Andreas primero hablemos de Frank Tempenny Líder del crash de la policía Se trata de un policía más corrupto que la chucha Es uno de los principales responsables de la muerte de la madre de CJ Y durante todo el juego nos tiene extorsionados con la muerte de otro oficial de policía que ellos mismos asesinaron Por eso tenemos que andar haciéndole todo el trabajito sucio de manera gratuita La verdad es bastante inteligente el tipo Además de ser muy toca pelotas durante todo el juego Siempre logra salirse con la suya Además de manipular a todas las bandas de la ciudad Yo creo que se merece un buen puesto de inteligente Y en el caso de Big Smoke Lo colocaría en astuto ya que a pesar de haber llegado a ser el narcotraficante número uno de los santos Al fin y al cabo siempre estuvo manipulado por el crash Siendo más un peón que un verdadero rey Ah, y Pulaski obviamente se va para el nivel de OG Lock No hay necesidad de explicarlo Y por si se preguntan Con todo el dolor de mi alma también coloco a Raider como OG Lock Se trata de mi personaje favorito de la saga Pero las cosas como son Es porque... Estoy demasiado inteligente para esta mierda man GTA Advance Al principio de la historia del Advance Nuestro protagonista Mike junto a su amigo Vinny Quieren escapar de la ciudad con todo el dinero que han recaudado de la mafia Pero las cosas salen mal y Vinny es asesinado en un coche bomba Pues luego de pasar todo el juego buscando a los responsables de la muerte de su amigo Mike se da cuenta de que realmente Vinny nunca murió Sino que fingió su muerte para escapar con todo el dinero Y además que se entera durante todo el juego Fue Vinny quien intentó asesinar a Mike con sus matones Pero nunca le resultó Acabando finalmente con la vida de su ex amigo No sabría muy bien como catalogar a este personaje Supongo que lo dejaremos en promedio Ya que no destaca por su inteligencia Ni además pareciera que ninguno de sus objetivos los cumplió GTA Liberty City Stories Probablemente estemos hablando del peor antagonista de la saga Massimo Torini Se trata del jefe de la mafia siciliana No puedo sacar ninguna conclusión sobre su personalidad e inteligencia Porque el conche su madre aparece en solamente dos misiones Así es Dos misiones y se trata del antagonista principal De hecho es tan mal antagonista que no hay ningún momento en el que el protagonista hable directamente con él Quizá tenga un novel de física pero me importa dos vergas Va directo a OG Lock por tan pésimo papel GTA Vice City Stories Para el Vice City Stories hablaremos de Jerry Martínez Quien se trata en un principio del juego del sargento superior de Víctor en el ejército Hasta que como siempre pasa en GTA este nos traiciona echándonos del ejército Para posteriormente hacer varias emboscadas para intentar asesinar a Víctor Y después de que nosotros le robemos un importante cargamento Martínez decide asesinar a la futura prometida de Víctor Lo cual sentencia su muerte para la misión final del juego Definitivamente Jerry Martínez no se caracteriza por ser muy inteligente Además de no tener tanta profundidad en la historia Y se trata de uno de los antagonistas menos serios de toda la saga Siendo además adicto a muchos malos hábitos Por ende yo creo que va directamente a OG Lock GTA 4 Ahora hablaremos de Dimitri Raskalov Al principio lo conocemos como la mano derecha de Mikhail Faustin Sin embargo con el paso del tiempo el tipo este nos manipula pa' que matemos a su amigo Y lo peor de todo es que luego de hacerle caso viene y nos traiciona como es de costumbre Haciéndole la vida imposible al protagonista a más no poder Llegando a incendiarle el apartamento Está incluso secuestrando a Roman en una ocasión Para el final del juego Nico decide poner fin al asunto Y mata de Dimitri en el mismo barco en el cual llegó a Liberty City Sin duda Dimitri es uno de los mejores antagonistas de la saga Yo personalmente lo pongo como una persona muy inteligente De hecho desde que Mikhail Faustin murió y quedó él como el líder de la organización Empezaron a tener muchos mejores contactos y muchos más territorios Además de ser una persona muy inteligente para manipular Y también hay que mencionar a Darko El cual sin duda se trata del antagonista principal de toda esta historia En el pasado traicionó a la unidad a la que Nico pertenecía Haciendo que la gran mayoría muriesen por tan solo mil dólares Razón por la cual este viene a buscar venganza y se desarrolla la historia del juego Pero ya al final de la trama cuando por fin Nico lo tiene enfrente Se da cuenta de que está en la mierda y prefiere dejarlo vivir para así no acabar con su sufrimiento Darko es una persona con un gran nivel de adicción y problemas mentales Sin duda para este punto de la historia su vida está en la mierda Así que no dudo en colocarlo al nivel de O.G.Log como corresponde Siguiendo con las expansiones de Liberty City Tenemos al antagonista principal del GTA de los moteros llamado Billy Gray Quien se trata del presidente de la banda Al principio de la historia el tipo es liberado de la prisión Y empiezan a chocar en pensamientos junto al protagonista Haciendo que la relación esté cada vez más tensa Hasta que en un punto Billy le tiende una trampa a Johnny Haciendo que fuese arrestado nuevamente y con muchas ganas de chivar toda la información Razón por la cual al final del juego tenemos que entrar en la prisión y acabar con él Antes de que entre en el programa de protección de testigos Sin duda Billy es una persona que no servía para ser el líder de la banda como Johnny A menudo actuaba sin pensar lo que provocaba muchos problemas internos Además de estar metido en adicciones que no le hacían nada bien Honestamente también lo pongo al nivel de OG Love ya que no lo considero una persona competente Y en el caso del GTA de fiestas tenemos a Ray Bulgarin Quien también aparece en GTA 4 cuando Dimitri nos traiciona En el caso de este GTA Ray Bulgarin se enemista con Luis al darse cuenta de que está metido en todo el tema de los diamantes Lo que hace que Bulgarin quiera deshacerse de nuestro protagonista Razón por la cual en la misión final nos lo cargamos en un avión en mitad del cielo En este caso colocaremos a Bulgarin en astuto ya que el tipo se nota que sabe moverse en el ámbito criminal Siendo líder de su propia organización y moviendo todos los hilos a su conveniencia GTA Chinatown Wars Llegó el turno del Guerras Chinas El juego comienza con nuestro protagonista volviendo a Liberty City para entregarle a su tío llamado Kenny una espada familiar La cosa es que llega a la ciudad y la web sale muy mal Ya que unos atracadores se roban la espada y casi nos morimos Pero nos recuperamos y tenemos que recuperar la espada Y gracias a un contacto de la policía sabemos que resulta que todo este tiempo el tío fue quien orquestó todo para robar la espada y matar a Juan Por ende tendremos que matarlo en la misión final La verdad fue una verdadera rata al engañar a Juan todo este tiempo Y es que resulta que al principio del juego se nos muestra como un tío cariñoso Enseñándole distintos valores a nosotros Personalmente lo pondría en inteligente ya que supo hacer las cosas muy bien Si al fin y al cabo solamente lo descubrieron porque un policía lo acusó GTA V Finalmente el GTA V Acá obviamente hay que catalogar la inteligencia del antagonista principal de Binguestone Un multimillonario demasiado poderoso Al principio contrata a los protagonistas para cumplirle sus caprichos de rico Sin embargo se enoja con Michael hasta el punto de querer matarlo a toda costa Y por otro lado tenemos al agente del FIB Steve Haynes El cual trabajó con nosotros en distintas misiones de inteligencia Y al final se enoja con Trevor ya que puede ser un peligro para todos Yo colocaría a Devin en astuto ya que para llegar al lugar donde estaba no tienes que ser cualquier persona Pero no más arriba de eso ya que en el juego el tipo es alto idiota Y a Steve Haynes también lo colocaría en el mismo puesto ya que en varias misiones Les demostró estar a la altura de la situación sobre todo en esa escena en donde se dispara En su propia pierna para seguir el plan Y así es como nos ha quedado la lista final Recuerden que esto es solo nuestra opinión Como siempre es un gusto aparecer en este canal Esperamos que les haya gustado el video Si tienes una opinión distinta no olvides ponerla en los comentarios Nosotros ya nos despedimos para vernos en un siguiente video Hasta la próxima hijos de PUD ¡Gracias!